Capito primero, dejad que vente Mareda asegurada Cubridme, recargo Faltan 10 minutos, paredes que nada 5 segundos Vale, tenemos aquí bien colocada el drone, me gusta Vamos a irnos fuera Atrame a la puerta Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Se me va a quedar por aquí Ojo Bloqueo preparado, dejad que vengan Oh pues ya, y después ya Pues nada tío, otras que es No se, mi padre jugando tío Vaya, vaya explicada No se ha pegado chavales, increíble eh Esta partida no se porque pienso Que va a ser Va a acabar rápido eh Ostia fantastic como va tu Ostia fantastic eh Ahora es fantastic Hoy, 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 hoy fantastic eh Esta partida no se porque creo que va a terminar antes eh Ahí esta Ahí esta, ahí esta No se porque pienso que esta partida va a terminar rápido Siendo Siendo lo mismo Tiene en cuenta de que sea Osea, no se porque ¿Crees que le da falta un operador que de munición? Así como run da chalecos y dock vida Que va tío Sería muy inútil, sería muy inútil Que va, que va Ahora mismo Si, si tu, si tu quieres un operador que se use en R6 Tiene que traer lanzacohetes Tiene que volar por el aire Y tiene que hacer 50 piruetas, sabes? Para que realmente a la gente le lleven la atención Todo lo demás Exactamente Todo lo demás es completamente irrelevante Pero completamente irrelevante Osea Osea, te lo digo yo ya No perdamos el tiempo A ver, yo lo que seria es agregarla a Rook A lo mejor encima de las balas Si quieres ponerlo No se Se la verdad que sea Pero bueno, no se Son pocas las veces que no se que hacen munición Este escudo tío Me ha arrepentido nada mas ponerlo tío Buah Escuchame Recargo Dispositivo activado Esta gente yo no se Pero Este esta con la finca otra vez No Nos vamos despidiendo Ostia Yo creo que No se Pero No puede ser Yo creo que si eh Huelen un poquito feo la verdad A ver si A ver Vamos a ver La finca Si osea la finca la as lleva mierda Pero os voy a explicar el porque La as lleva mierda 100% Supuestamente Vale Osea la as en la primera ronda nos ha matado al vigil y a mi Vale La as Sabia que habia uno con ella Pero dos personas lo veo extraño También os digo No se si la as vio en su momento Antes de que yo llegara o algo Al vigil O algo Sabes entonces Pero a mi me parecio medio raro Que el tio entrase tan Decidido a matarme a mi Porque me habia escuchado Vale si Pero que luego se girase Hiciese lo que ha hecho Y se cargase el vigil Vale Osea eso me suena un poquito Rarete Pero bueno ¿Puedo decir algo? Dime La cuenta de la Ash Que es el requite Si Que no me aparece su cuenta Porque tiene el modo anonimo Si Creo que no pasa nivel 50 Porque no tiene rankets jugada Y el caden casual es 5.1 Jaja Pues ya esta Entonces Entonces Ya sabemos lo que hay Y yo no estoy grabando Es que me cago en dios No pasa nada No pero bueno Si 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 Está claro que yo Osea 5 de KDA Un tío que es No es ni nivel 50 Que si Que puede ser una smurf Todo lo que tu quieras Que da igual Y ademas Si no ha jugado rankets nunca Porque tiene el El amuleto de champiño Me he fijado Y cuando me ha matado Tiene el amuleto de champiño Y tu me acabas de decir Que no es nivel 50 No se Ahora sacare mi otro Yo creo que el Coz se vuelan Marque mal Atras Ash No voy a ver No voy a ver Creo que me mató No se va con la pistola No va a chatear No va a chatear Va a chatear Eh... Volví como le apuntó a la Libby A mi me mató bien Raro pero bien A la Libby Y le fue directamente apuntando a Head Atención El enemigo ha encontrado una bomba Toma usted Hay uno arriba Si, lo mata la Libby Queda un enemigo El otro que queda es el Maverick Ah, esta jugando Me dijeron Jeje Oh, que pena Pero si estoy agachado Pero si estoy agachado Osea, a ver Es que son cosas de ese juego que no entiendo Osea, estoy agachado y el tío me mata Es que... Puto delay de mierda tío Si es que de verdad Este juego a veces tío Es increible tío Osea, a morir la Libby Eso sí Espero que no muera La Libby igual sabe jugar eh Ah, pero que va esto No se puede hacer nada Va en los dos cargadísimos tío Para mi si Si, si, si Llevan los dos jugadores Seguro tío Mira, la Libby Demasiado que sabe jugar Pero... Máximo rango El platino 2 Es que aquí cuando Cuando vemos a alguien moverse bien Ya es un descubrimiento tío En esas partidas La verdad que es Luego lo ves que tiene esos reflejos Osea, abuela de 95 años Y dices Ah, vale, entiendo por qué Se va platino 2 15 segundos Yo creo que no le da tiempo ni abrir Paso Ah, sí, paso 10 segundos No, sí, paso, paso, paso No mata Para mi no mata el hecho desde abajo Si No, pues se va por el de fujo Ah, sí Increíble Porque encontrar 600 o este tipo de partidas Son cuentas que todavía no han leveado Y no han llegado al nivel 50 Entonces solo pueden jugar partidas rápidas Un ranked Y los chetos pues se meten en estas partidas Porque si las ganan Les dan más puntos que una casual Entonces suben antes de nivel, ¿no? Entonces pues bueno Pero claro, no te encuentras tantos chetos como Como el ranked porque Una vez ya eres nivel 50 Para qué vas a jugar un ranked con chetos O sea No tiene sentido Es cierto, tengo que reportarlo Tengo que reportarlo No tengo Ah, es que pushear garage, chavos Pushear garage como ping La verdad un poquito asustida Pero... Hay que recuperar el Zena Ay, que paja Tarde más siempre Me mata Zena Uy Es que... Sí, sí, sí Ah, puto los botes Tu botes salió disparando Tiene 800 de vida el cabrón este ¿Qué va? Te hice 2G No sé, tío No sé, tío Increíble Me olvido de reportar al chabón Sí, yo también Me olvido siempre, tío Lleva a los dos O sea Va a los dos cargados El fantastic este también Reporta a los dos, o sea Ah, no, no es que nada No pasa nada Adicenme cuando quieran la habilidad Mira eso tú Juuu Sí, sí No se corta nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no tenías ángulo, no tenías cal. El problema es que... Nada, este estaba aguantado en un ángulo. Dios mío. Decí que el otro es peor, boluda. Tío, lo que no entiendo es por qué no lo matan. Los del otro equipo ni hacen nada. A ver, porque son dos, en verdad. O sea, si eres solo, pues bueno. Pero es que si son dos... Para ni a más gente y demás. Pues ya te digo. No, yo le disparé, le vi... Que va, que va. El tío no se corta. Un pelo. Vamos. Vamos. Le dispara anda abajo. Abajo, abajo, abajo. No se arruin de jugar así. Sí, a ver, yo creo que sacarán dinero de esto, al final. Cuando booster a gente y todo esto, pues sacarán dinero, pero... Por eso lo hace. Yo igual creo que me da más bronca que lo de su team no los mate. Ya, bueno, es una ranked, pues yo. Pues jíji, jíji, jíji. Jíji, jíji.